El día de hoy, gente, voy a hacer la segunda parte de que por cada muerte me cambié de traje. En la primera parte me quedé con este traje, yo pensé que me había quedado con otro, pero no, me quedé con este. Muchas gracias, amiga. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Acabo de terminar de grabar el video de Michi Carton, así que están las mismas personas del video anterior, por si se lo preguntan. Y me toca asesino. No puede ser, tengo que devorar. Posiblemente pierda. Sí, probablemente. Voy a ir por Saiki. ¡Adiós! Posiblemente pierda, sí, pero eso es lo que trata el video. Que tengo que... ¡Ah, la bestia es la tocina! Que tengo que cambiarme de traje por cada muerte. ¡Cómo no me dio! Bueno, amiga, ven pa' acá. Bueno, me voy. Bye. Y bueno, ¿por qué no me fui por el otro lado? Estrategia tiburón. ¡Nacho Blocks! Tengo miedo de que me salga la tocina por acá. Sí, acá está. ¡Jup! ¡Ay, no le di! ¡Jup! ¡Jup! Ven pa' acá, tocina. ¡Adiós! Y acá viene la otra tipa. Yo lo sé. ¡Nacho, ¿dónde se fue? Bueno, hay que tener bien checado al Nacho Blocks. Pero todos sabemos que cuando está conmigo es bien noob. No te creas. 20 huevos. Ok, entonces ese es el máximo. Pensé que me dejaba recolectar bastantes. Pero bueno, qué estafa. ¿Dónde se metió la rata de Nacho? Acá. ¡Adiós! ¡Ay! No sé quién es de los dos. ¿El conejo? O... Bueno, la chica conejo. ¡Jup! ¡Vengo por mi vida! ¡Oh! Gané. Otra persona invisible. Que eso creo que sí lo comenté. En el video de que soy invisible, mucha gente me comentó que por qué no me puse la headless. Y yo pensé que a fuerzas me tenía que poner la cabeza del tornillo como para que se buggeara. Pero me di cuenta que no. Que sí puedo usarla con la headless y ser invisible totalmente. Así que si quieren una segunda parte, díganmelo en los comentarios. ¡Adiós! Me volví a tocar a mí. ¿Qué es esto? Bueno, ya urge que me maten. No quiero estar con este traje. No sé por qué se me hace tan extraño. ¡Adiós, Nacho! ¡No puedo matar al enano! ¿Eso qué? ¡Adiós! Ven para casa, Aikidum. No puedo matarlo. Muérase. ¡Adiós, amiga! Yo te quiero mucho y te extrañaré. Tenlo por seguro. ¡Le pasó el cuchillo por la merajeta! ¡Otra vez! Bueno, en fin. Vámonos para acá. Ven para acá, Gabibi. ¿A dónde vas? Tú tienes que morir. A fuerzas, quieras o no. ¡Adiós! Y luego corro. Y luego brinco. Y luego para acá. Y luego vuelvo a brincar. ¡Aquí hay alguien! ¡Hola! ¡Muérete! ¡Oh, Dios! Yo no sé qué traigo con los cuchillos. Me asusté. Bueno, sigamos con este traje. Este traje está chistoso porque es del 2021 y no sé, me trae muchos recuerdos. Está bastante curioso. Hace mucho no lo uso. Bueno, este traje está chistoso. De hecho, tengo este dije que es como compatible, que dice Mejores Amigos. Y lo tengo compartido con una amiga que es José. Hashtag te extrañamos a la bestia. El otro día hablé con ella, de hecho. Hace mucho no hablaba con ella y de la nada me dijo. ¡Hola, Michi! ¿Cómo estás? Creo que salió en un video hablando de eso. Nomás no me acuerdo cuál era. Que estaba ahí yo grabando. Y... Uy, creo que sí me vio. ¡No, amiga, déjame! Mira qué atrevida. A ver, este es el traje de la Minimichi. Pero el problema aquí es que para las personas que vieron mis videos en los últimos meses, más que nada a finales del año pasado, sabrán que me borraron la camiseta. O sea, bueno, la blusa, no sé. No sé diferenciar. La blusa que tengo ahorita, junto con la que tiene la Minimichi, es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Y siento que es esa cosa rosa de ahí. Y bueno, al final... Yo no encontré la blusa por si había un revendedor que la llegó a subir. Lamentablemente, pues, no. Pero bueno, al final me voy a quedar así. A ver qué pasa. Espero algún día alguien lo vuelva a subir para comprarla y ya estar como al conjunto. Porque no tiene nada que ver, literalmente. La pistola. La pistola. Bueno, voy a esperar a ver si matan a Nacho. Esperemos y sí. No te creas, amigo. Uy. ¿Cómo no le di? Uy, ya se metió al baño. ¿Se imaginan que tenga el coso de fantasma? ¡Qué asco! Hashtag no devorastes. No puede ser aquí. No voy a matar a nadie. Le paso la pura cholla. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, ahora seguimos con el traje normal. Que es el que siempre uso. Literalmente seguí a este. Y, pues, no sé qué decir. Pues, es el que uso. Ay, ¿qué es Nacho? No. No, sí, sí es Nacho. El que estaba aquí era un niñito chiquito. No era Nacho. Lo confundí. A ver. Sí es Nacho. Sí, miren. Ahí está la rata. De hecho, tiene mis armas. Las que compré en el video de la actualización. Se las presté porque... Porque... Porque sí. A ver. ¡Ah! ¡Un huevo! ¡Eso! Gabibi, muchas gracias. ¿Quién es el sheriff? Yo nomás estoy viendo cómo Nacho está aquí dando vueltas. Y el sheriff ni siquiera lo he visto. Siento que es el capibara. Ya vi quién es. Es el otro niño enano que pensé que era Nacho. Ya lo mataron. Bueno, voy a recolectar los huevitos. Creo que nadie les está haciendo caso por alguna extraña razón. De hecho, les quiero contar otra cosa. Ahorita que estamos botando el mapa. Me salieron muchos comentarios de gente diciendo que quitaron el mapa a uno que les daba alaga a un montón de gente. No recuerdo cómo se llama. A mí sí me gustaba. Pero, pues, quién sabe, sinceramente. Adiós. No le di. Hola. No sé si es Saiki. Pero si me mata, ni modo. Me voy a regresar. Porque estrategia tiburón. Y bueno, yo ni en cuenta que habían quitado ese mapa. Sinceramente. ¡No! ¡Me dio lag! ¡Me van a matar! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me dio lag! ¡Terrible! Pero, me benefició. Hashtag, siempre agradecidos con el lag. Me está esperando ahí. Pero como sabe que soy pro... Bye. Así que, no sé qué opinan ustedes. Tipo, les gustaba ese mapa. Les daba lag. No sé. ¿Qué opinan de que hayan quitado ese mapa? En lo personal, a mí me da igual. Estaba bien el mapa, chiquito. Estorboso un poco. Pero, pues, estaba bien. Solo que, pues, a la gente le daba lag. Y yo quiero que quiten sí o sí la oficina 3. Es un asco ese mapa. No me gusta. Ya quitaron la oficina 2. Ahora falta la 3. Nikils, te estás tardando. ¿Qué rayos pasa con el mouse? ¿Ya se estará descomponiendo? ¿O qué pasó? No me dejaba hacer nada en la partida anterior. Quería acuchillar y no me hacía caso esta cosa. Yo sabía que era él. Se veía bien obvio. ¿Vieron cómo parecí? Se me quedó viendo. Yo dije, es Gavibi. Y lo mataron. Solo porque tiene nombre de pizza se cree cool. Ja, ja. ¿Qué? ¿A quién le está diciendo? ¿Con quién se está peleando? Mi nombre es John Alejandro. Y soy esquizofrénico. Ah, ya entendí. El chico que se llama Pizza. Este, básicamente dijo que si yo era la real. Solo que no vi su comentario. Y le dijeron que no. Gavibi, creo que Nacho. En forma de sarcasmo. Pero ya se están peleando. Ya cállense. No puede ser. Nacho, no pelees. Cállate. Yo no sé por qué Nacho es tan problemático. Anexenlo, por favor. Ah. ¿Por qué toca el mapa este a cada rato? Ya me enfadé. Ahorita, mientras empezaba la partida. Me acordé de otro chisme. Último chisme del video. Este. El otro día. Le dije a una amiga. Oye. ¡A la biscuit lag! Es la tocina. De la nada sacó el cuchillo. Bueno. Me compré unos patines. Porque yo patinaba hace mucho tiempo. Cuando estaba chiquita. Y bueno. Prácticamente. Le dije a una amiga. A la misma amiga con la que patinaba. Cuando estaba chiquita. Oye. ¿Quieres patinar? Nuevamente. Conmigo. Este. Como los viejos tiempos. No lo sé. Piénsalo. Y. Sí. Me dijo que sí. Solamente que. Esto se lo dije en mayo del año pasado. Se los juro. Y hasta apenas ahorita. Compré los patines. Y yo como de. No puede ser. Los patines me llegaron como. Al fin de semana. Y. Pues me los probé. Y no me quedaron. Ja, ja, ja. Me quedaron chiquitos. Así que no pude patinar bien. Porque me apretaba toda la pata. Pistola. Gracias. Y pues eso. Hashtag. La mejor. Recuerden chicos. Que si quieren adquirir armas de murder mystery. Más fácilmente. Visiten la página de Vlogsboom. Una página que vende muchas armas de murder mystery. A precios increíbles. Que por cada compra. Si ponen mi código. Michi. Les dará 10% de descuento. El link está en la descripción. O en un comentario fijado. Y si no saben usar la página. En este video. Explico paso a paso. Cómo usarla. Así que. Vayan al link de la descripción. Bueno gente. Si les gustó el video. Y quieren la tercera parte. Comenten Michi y Calabaza. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!